Música Allá donde yo empecé, quería tener los vistos de un PC Pese a las circunstancias con la music me casé Pal cassette, canciones que no me sé Por irme de grosero Trampa carnicero, y que bruto pongale cero Diamante en bruto acero, que será Grone a grados bajo cero Algún lucero, las veces que adoro Enfrase las voces, la moneda pa' loquito Y centavos pa'l monero Un poco hicimos oro, el más puro tesoro Llegamos a rincones, queriendo dejar rostros De mi música rastros El humo en los entornos, cortando de apesos Después los bajos gordos, madre vos los harás Y los que en mi confían Que siempre damos más, sin pensar que se reciba La vida que nada guarda, sorprendeme algún día Sabes no pido mucho y guardo pa' las sequías Cuanto falta, es que seremos Que valga el tiempo, la distancia y los recuerdos Nadie nos ata, a donde iremos Que nos depara y nos entrega un mundo nuevo Si, fueron palabras de ayer Ser magia en el papel Dejar más que unas frases, sentir esa flor de piel Una noche saldremos pensando en no volver Recordando los chirreos, cantos al amanecer Y él nos escuchará Y él nos escuchará, hasta donde llegará Dime dónde dejaremos, al alto volaremos Queriendo siempre más Sucios de andar, marcando huellas El mundo afuera, dispuesto a ganar Su prometer, romper como se debe nuestro destino Crecer guerreros tan repentino Por las lomas de Manila El Grone y el Dr. Chapp El Grone La producción es negro Tour Chapp con el Grone La casa, la casa, la casa Y la suerte, la curta, pero rompionía La presión pa' la banda, pa' la quica Y sus caras sonidos